¡Gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Iván! 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 ¡Viachino! ¡Viachino! ¡Iván! ¡Viachino! ¡Ven! ¡Viachino! ¡Ven! ¡Viachino! ¡Ven! ¡янhiss! ¡ Francisco! ¡Viachino! ¡ Spring para! ¡ Central! 1, 2, 3 ¡Dale! ¡Dale! ¡Un golpe de la pelota! ¡Dale! ¡Dale con la marca! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Lugo! ¡Fuer! Cambio pues Cambio Arbitro Directa ¿Ad pleas? Dale, dale, dale Tranquilo Tranquilo y va, podes seguir